Hola amigos, bienvenidos otra vez a Cocinando con Zayda. Hoy voy a hacer algo sencillito, hoy voy a hacer un sándwich, un sándwich italiano, a veces como por a mi me invitaron para un catload en el trabajo y a veces no tenemos tiempo de cocinar algo grande, entonces esto es sencillito y es algo que abastece bastante, lo vamos a hacer y créanme que va a quedar delicioso. Estos son los ingredientes que tenemos, aquí tenemos pan francés, aquí tenemos hard salami, tengo jamón del hickory ham y tengo polished ham. Usted puede usar la clase de jamón que le guste, el que tenga en la casa o el más que le guste y puede usar los que quiera. También tenemos aquí queso, yo tengo queso americano y tengo el provolón, que me gusta mucho para estos sándwiches. Este, tengo lechuga y aquí tengo tomate. Este, la lechuga lo que hago es que la vamos a remojar un poquito con el, este, aderezo, ¿verdad? Para que coja sabor y este, y la sal si le quiere echar un poquito de sal por encima al tomate es opcional. Estos son los ingredientes, algo facilito que se puede comer, lo mismo con una taza de café, coladito, o con un vaso de soda, de jugo, con lo que quiera. Ahora, este, vamos entonces al procedimiento para que vean lo rico y lo facilito que va a ser. Ok, vamos a comenzar, vamos a remojar la lechuga con un poquito de, el aderezo, este, italiano. Este, no sé si le dije que usted puede usar, ¿verdad? La lechuga que le guste de su predilección, yo usé la americana hoy. Ok, lo vamos a dejar ahí remojándose y vamos a seguir, ¿verdad? Cortando el pan. Yo le doy una cortadita aquí, vamos a terminarlo. Estoy estrenando mi delantal que me regaló mi hermana Jolie. Mi delantal de Navidad. Bien bonito. Ok, vamos a seguir cortando el pan, poquito a poco, ¿verdad? Para que nos salga, este, even. Ok. Aquí está. Ok, es la cosa. Aquí tenemos el pan. Ok. Entonces vamos entonces a empezar. Poniéndole, ¿verdad? Los jamones, lo que esté. Aquí tenemos hard salami. Y voy a comenzar por aquí. Y vamos a ponerle una capa de hard salami. Vamos a dar esta chiquita para después. Ok. Le ponemos una capa de hard salami y vamos a continuar con los quesos. Vamos a ponerle otra capa del provolón. Este queso es riquísimo. Para los sándwiches. Usted puede decorar y hacer, ¿verdad? Los truquitos que le gusten para que se vea bonito. Ok. No sé si tengo aquí dos rajas. Tengo una. Ok. Ok. Aquí le pusimos una, una, una de, de, vamos a ponerlo ahí para que lo puedan ver bien. Entonces ahora vamos a ponerle este jamón. Que es el jicorí. Que es bien bueno. También. Como le dije, ¿verdad? El jamón que más le guste a usted, ya podemos ver. Entonces ahora vamos a ponerle queso americano. Y también el queso que más le guste. Y esto se puede comer frío, caliente, como usted quiera. Y es algo, ¿verdad? Que sirve de, de, para una comida. Ok. Ahí está. Entonces ahora vamos a, el jamón que nos queda. Yo escogí tres jamones. Pero usted le puede poner todos los que quiera. Usted le puede seguir poniendo ahí. Ok. Y esto es un resuelve porque nos invitan, ¿verdad? Y casi siempre no tiene pan en la casa. Tiene jamón. Y puedes resolverlo. ¿Ve? Aquí tenemos esto. Miren qué bonito. Ok. Ahora vamos en el otro lado. Vamos aquí con la lechuga que la teníamos remojando. Ok. Vamos a ponerle lechuga así. Como remojamos la lechuga en el, en el aderezo, ¿verdad? No, 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 no es necesario ponerle mantequilla ni mayonesa al pan. Y cuando es para, ¿verdad? Para uno llevar un padlock, este, una fiesta, pues, como la gente come diferentes cosas. Unos no comen mayonesa. Unos no comen mostaza. Pero, todo el mundo come aderezo. Y lechuga. Ok. Vamos a seguir con la lechuguita por aquí. Ok. Ok. Prácticamente, ¿verdad? Como pueden apreciar, eso es más o menos todo. Ahora lo vamos a unir. Y vamos a, a, a terminar. Lo vamos a unir, ¿verdad? Después que le pongamos el tomatito. Ok. Quiero darle, ¿verdad? Aprovechar en lo que hago esto. Darle la gracia a esta gente que están viendo mi canal. Los comentarios que están haciendo son muy apreciados. También en mi página de Facebook me pueden encontrar. Que ya la tengo, ¿verdad? Lista. Y tengo todos mis, mis videos ahí. También tengo música y documentales. Que ahí tengo música. Y pueden buscarme ahí también. Ok. Como podemos ver. Miren qué bonito. Ya se está viendo. Ahora lo que nos falta. Es, este, cerrarlo. Ok. Y ya se lo presento. Ok. Vamos a cerrarlo. Es la cosa. Ok. Gracias a mi ayudante. Por aquí. Ok. Vamos a cortarlo. Y, ¿verdad? Voy a usar estos palillitos para que me ayuden. Para que no se me mueva de lado, de sitio. Por aquí más o menos. Vamos a ponerlo por aquí. Y lo vamos a cortar, ¿verdad? Como le dije, para un, 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 un padlock, una invitación que me hicieron. No es necesario cortarlo muy grande. Se corta más o menos así como vamos a medir dos deditos. Vamos a ponerle esto, ¿verdad? Vamos a ponerle esto, ¿verdad? Para mantenerlo unido. Lo mantenemos unido así, ¿verdad? Y le ponemos esto para presentarlo. Y así vamos a seguir cortándolo todo. Para que, entonces, se lo sirvo para que vean lo bonito que se ve. Ok, miente, hemos terminado nuestros sándwiches, ¿verdad? Este, la receta de hoy. Miren qué bonito quedaron. Muy buena presentación, ¿verdad? Miren aquí. Qué bonito se ven. Ok, pues espero yo, ¿verdad? Que les haya gustado esta receta facilita y rapidito. Que no le toma uno tanto tiempo. Y como dije yo, es un resuelve. Este, hoy estoy estrenando mi adelantar que me regaló mi hermana Jolie de Navidad. Porque ya estamos, ¿verdad? En las Navidades. Este, y sigan viendo mi canal porque vienen cosas de comida de Navidad típica. Riquísima. Espero les haya gustado. Me den un like, se suscriban a mi canal. Y recuerden que el amor empieza con la cocina. ¡Suscríbete. completely глазaptor. ¡Suscríbete! Gracias.